Hola buenas amigos, estamos aquí en el skatepark de Montmeló que todavía no ha sido inaugurado y estoy aquí para presentaros las nuevas tablas Spark de Bestial Wolf que es una tabla pro de unas medidas más reducidas Medidas, podemos encontrar estas tablas tanto en 50 de largo como 53 de largo y siempre van a estar en 12,5 de ancho El color de estas tablas actualmente lo podemos encontrar tanto en rainbow como en negro y no descartamos poderlo encontrar en un futuro en otros colores La tabla es una tabla muy muy ligera que la tenemos con un freno de nylon flex y podemos encontrarla también con estos adaptadores en la parte de atrás para poderla hacer cuadrada si lo deseáis Así es como quedaría la tabla con los otros adaptadores puestos Y esta ha sido la presentación de las nuevas tablas Spark de Bestial Wolf Podéis encontrar más información en la web oficial de Bestial Wolf o en vuestra tienda habitual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.